¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ragnarok on Origin. En donde les voy a contar qué es lo que hago yo todos los días. Cuando ya termina mi día de farmeo, mi día de hacer las diarias, ya no hay nada que hacer acá. Ya los eventos me los eché todos. Prácticamente estamos haciendo el doble de actividad de lo que se requiere día con día. Y es muy sencillo, una vez que ya no tienen más, ya están fatigados, ya no pueden farmear más experiencia y no quieren obviamente estar gastando las tasas de obtención de recursos. Lo que pueden hacer es, ahora sí que dejar el juego ya sea en emulador o en PC o si quieren hacerlo desde su celular, mientras está cargando el celular. Simplemente entran a un grupo, se dividen por el mapa y empiezan a farmear, a matar monitos. Los que ustedes quieran, pero obviamente intenten irse un poquito en orden para que vayan viendo el progreso. Aquí, como pueden ver, mi Lunatic ya está en nivel 5 de farmeo. Perdón, está en nivel 3 de farmeo. 2, 2, 6, 3. Entonces ahorita lo que estamos haciendo, estamos farmeando aquí en este mapa, tanto esporas como colas de gusano. Y, como pueden ver, llevamos farmeando aquí como unas, ¿qué será? 3 horas, vine después de 3 horas a ver cómo iba esta cosa. Menos, como 2 horas y media, casi 3 horas. Y este, y como pueden ver mi progreso, ¿dónde está? Agua, esporas. Hemos matado 26,750 esporas. Y colas, esas están en viento, deberían estar en viento, no, tierra. Ahora, también 23,537. Y apenas van 3 horas, esto se va a quedar haciendo durante toda la noche. Entonces probablemente, cuando terminemos de farmear aquí, esto va a estar en... Aquí pueden ver los diferentes niveles. 35, 75, 150,000, 270,000. Necesitamos matar al final, para llegar a nivel 10, 700,000 esporas. Entonces, para que se den una idea, esto no se termina en una noche. Y son demasiados monstruos, demasiados, demasiados, demasiados monstruos, como para poder lograr hacer esto en una semana, en un mes. Entonces, esto va a ser un progreso de muchos meses. Y de manera normal, haciendo nuestras diarias, nunca, 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 nunca vamos a poder llegar al máximo de esas recompensas. Entonces, por eso es no tan importante, pero si tienen ganas de coleccionar todo y llevar todo al máximo, pues esto es lo que tienen que hacer todas las noches de manera AFK. Y esto no va a significar un gran boost para sus cuentas en cuanto a atributos, porque los atributos que nos dan por subir el manual de nivel es muy, muy, muy poquito. Muy poquito. Tal vez este de nivel 10, un 1% de daño físico, daño mágico, pueda significar algo, nivel 15 también. Pero fuera de eso, son muy poquitos los boosts. Esto es nada más simplemente por estar con una buena puntuación y pues clasificar ahí en el, no sé, en el top 100 o algo así, o para competir contra sus mismos amigos y enseñarles que ustedes son más viciosos que ellos. Fuera de eso, no va a servir para nada más. Pero por lo menos es algo que se puede seguir progresando en el juego mientras ustedes están dormidos. Y también, pues, al principio, cuando ustedes están todavía en la guía diario de aventuras, uno de estos, una de estas misiones es alcanzar el, justamente, ese librito de los monstruos. Acá está. El total de investigación de monstruos alcanza el nivel 2, ¿no? Entonces, ahí les dan una probadita de lo que es hacer este, este farmeo diario. Este, pero bueno, esto obviamente lo van a llevar a cabo y lo van a cumplir conforme hagan sus diarias la primera semana. Pero, pues, les digo, esto lo pueden llevar un poquito más adelante. También, no sé si cuente para el farmeo AFK, no, no cuenta. Pero, bueno, ya les haré otro videito acerca de esto. Pero, ¿cómo es que pueden farmear las cartas de cada uno de estos monillos? Esto ya se los platico en otro videito. Pero, bueno, no, en AFK no cuenta al progreso de farmeo de cartas. Entonces, pues, esto nada más es para la colección. Sin más, ya no les voy a dar más vueltas. Este es el video. Esto es lo que yo voy a estar haciendo todas las noches. Todos los días, todas las noches. Farmeando diferentes monillos para ir maximizando mi archivo de monstruos. Y esto es nada más, les digo, para presumirlo con sus amigos, para competir con sus amigos o para intentar estar ahí y salir en el ranking del servidor. Pero, bueno, aquí dejo este video y nos vemos en el próximo video o en el próximo directo. Recuerden suscribirse al canal y prender la campanita para más contenido de Ragnarok Origin Raw. Bye.